Ay, a ver, uy, uy, el Pro sí tiene muchas cosas, voy a tomar prestado, no, no voy a robar, voy a tomar prestado, unas cuantas cositas de aquí del Pro, no voy a tomar tanto para que no sospeche que le faltan cosas, solo así, unos cuantos diamantes, este, esto también, y ya me voy a mi casa antes de que llegue, yo no estuve aquí, yo no pasé. Ya te vi saliendo de la casa del Pro, no, 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 del Bebé Pro, ya te vi saliendo, es que fui con él, estábamos hablando, pero como ya se iba, pues ya se fue. Ah, ok, muy bien. ¿Tú qué andas diciendo? Yo ando cazando guacamayas. Yo vi una guacamaya por allá, ¿por allá? ¿En serio? Ajá, por allá. ¿Me puedes acompañar? Sí, sí, si quieres, vamos, no tengo nada que hacer, pero, espérame, tengo que entrar por unas cosas a mi casa. Ok, te espero acá afuera. Ay, abre un cobre. A ver, ay, ya tenía botas. Me voy a poner el casco y las botas. Así para que Bebé Noam no sospeche que me robé muchos, no, que tomé pre... Hagan muchas cosas del proceso. ¿Listo, Bebé Noam? ¿Listo? Oh, listo, vamos a cazar unas increíbles guacamayas. Sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Oh, 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 está pachando. ¿Y estos huesos? Estos son guacamayas. Estos no son guacamayas, estos son huesos, huesos de perro. Y hay muchos, mira. Seguramente los olvidó un perro callejero. Ay, pobrecito. Vamos a juntar sus huesos y se los llevamos. Ok, ok, sí es cierto, hay que hacerla buena. Pero bueno, y de ahí vemos a ver si encontramos guacamayach, ¿no? Guacamayach, sí. Pero hay que llevarle sus huesos al perro. Ok. ¡Oh, allá hay otro huecho del otro lado! ¡Oh, yo lo agarro! ¡Uy! ¡Hay más! ¡Pero se le perdieron todos sus huesos! ¿Qué está pasando? ¡Qué rico porque hay muchos huesos! Sí, qué pobrecito. Se le perdieron sus huesos, este... Ha de estar triste, ¿no? Sí. Sí, hay que llevárselos y decirle a que los encontramos y a ver si nos da chocolates. Yo creo que nos va a querer dar... ¡Ay, acá hay otro huecho! Aquí hay otro. Yo creo que con tantos huechos que tiene seguramente nos va a querer dar otro huecho. ¡No! Que nos dé unos chocolates. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Está pachando! ¡Mira allá, Nupsi! ¡Ahí está su casa! ¡Sí, vamos a entrar! ¡Vamos a tocarle su puesta! ¡Esta es su casa! ¡A ver! ¡Ay, pero sus huesos! Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que aquí ya está en su casa. Aquí ya le voy a poner todos sus huechos. Que se los trajimos, ¿no? Ajá. Que se los dejamos porque somos muy buenos. Sí, es cierto. Somos los mejores del mundo. Así vamos a tocarle. A ver. ¡Pinchot! ¡Ah! ¡Ay, me pegué! ¡No tiene timbre! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Somos Nups, Nupsi! Los Nups no se llevan bien con los pinchots. ¡No! ¡No! A ver, no abre. Pues, yo digo que entré, Moch. Hay que entrar. ¡Hola! Hola, ¿hay alguien en cacha? ¿Hay alguien aquí con vida? Señor Perruno, le trajimos sus huesos. Uy, este señor Perruno tiene Perrunos. Unos muñecos bien feos. Sí, es cierto. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esto me da ganas de ir a esta aventura, Nupsi. Vamos a explorar. Exploremos su cacha. ¡Sí, sí, sí! ¡Es divertido! ¡Sí, sí, sí! A ver, a ver. ¿Para abajo? Sí, aquí hay para abajo, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí hay más huesos! ¡Ay, aquí hay otro hueso! ¡Sí! ¡Hay más huesos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, así ya! Podemos usarla para jugar. ¿Y si el señor no puede caminar? ¿El señor Perro? No, yo creo que sí, porque si no estaría aquí sentado en Chuchita. ¡Ay, es cierto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pobre Chuchita se ha de estar arrastrando! ¡Oh, oh! ¡Se está pachando! ¡Hay un pachiente aquí! ¡Ese es! ¡Es un gato! ¡Es un gato herido! ¡Es un gato! ¡Está pachateado! ¡No! ¡Está dormido! ¡Oh, sí! ¡Se durmió! ¡Mira! ¡Ahí dicen los rayos X! ¡Este gato tiene... ¡Tiene! ¡Uy! ¡Oye! ¡Ya sé quién es este gato! ¿Quién es? ¡Es Cartoon Cat! ¡Y se nos come! ¡Pero yo creo que está enfermo! ¡Porque creo que lo están operando! ¡Le están haciendo cochach! ¡Tal vez lo están recuperando! ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Vamos a bailarle la baile de... ¡Le voy a echar unos pelitos! ¡A ver, a ver! ¡En su cabeza! ¡Pállame aquí también! ¡A ver! ¡Ya, bebé, no! ¡Es que Cartoon Cat es malo! ¡Nos atacó una vez, no, Psi! ¡Pero está herido! ¡Bueno, sí es cierto! ¡No hay que echar malo, chach! ¡No! ¡Vamos a seguir explorando mejor! ¡Uy, no hay más cochach! ¡Ok, vamos a seguir explorando! ¡Pero acá abajo, pues, están las cochach! ¡Que es de Cartoon Cat! ¡Bien moribundo, ¿no? ¡Sí! ¡Está malito! ¡Está malito! ¡El gatito! ¡A ver, vamos a ir! ¡Arriba! ¡A ver! ¡Estas escaleras! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay más huechach! ¡Pero, bebé, no! ¡Ay, vean! ¡Hay muertos! ¡Hay esqueletos! ¡Estos sí están bien muertos! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay telarañas! ¡Pero nos va a venir el dueño y nos va a hacer cosas como a ellos! ¡Yo digo que el dueño ya está bien muerto! ¡Era el de allá abajo, no! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡No hay más dueños aquí! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Creo que está en su diario! ¡A ver! ¡Lo leemos! ¡Ajá! ¡A ver, dice! ¡Quinto día experimentando con mi hermano muerto, Catuncat! ¡Hoy nos vemos! ¡Hoy no vemos resultados positivos! ¡Pero pronto los resucitaré! ¡Y podremos vengarnos de estos bebés llamados Nupsy y Bebe Noob! ¡No puede ser! ¡No! ¡Dice día 6! ¡Mi hermano está dando señales de resucitación! ¡Pero tengo que investigar cómo vencer a estos bebés! ¡Visitaré la cacha de Nupsy para tener más información de debilidad de hecho! ¡Por eso había huecho cerca de su casa de Nupsy! ¡Ve de su casa! ¡No! ¡Ya vámonos! ¡A ver, dice Match! ¡Dice Match! ¡Está a punto de resucitar! ¡Espero todo salga bien! ¡Mañana lo atacaremos con todas nuestras fuerzas! ¡La debilidad de Bebe Noobsy es que no le dejen like en su video y no se suscriban! ¡No! ¡Ya me quiero ir a mi casa! ¡Descubrieron tu debilidad, Nupsy! ¡Es que no me dejan like! ¡Tienes que pedir like! ¡Nos van a atacar los malosos! ¡El Cartoon Cat y el Dog Cat! ¡El Cartoon Dog! ¡El Cartoon Dog! ¡Y quiere revivir a Cartoon Cat! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Pide like! ¡Pide like! ¡Amigos bebecitos! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Y a Bebe Noob también! ¡Ayúdenos! ¡A poder vencer a este Cartoon Cat! ¡Que ahora está con su hermano Cartoon Dog! ¡Son hermanos! ¡Hermanos malosos! ¡Y nos quieren atacar! ¡Sí, amigos! ¡Ayúdenos! ¡Les contamos hasta 20! ¡Hasta 30! ¡20 mucho! ¡Yo les cuento! ¡Amigos! ¡Amigas! ¡Suscríbanse! ¡Y dejen su bebe like! ¡A la cuenta de Trench! ¡Tienen que hacer eso! ¡Y para que nos ayuden, amigos! ¡A vencer a Cartoon Dog! ¡Amigos! ¡Antes de que resucite Cartoon Cat! ¡A Cartoon Cat! ¡A ver! ¡A la cuenta de uno! ¡A la cuenta de Trench! ¡Y a la cuenta de Trench, amigos Trench! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Uy, uy! ¡Siento que sí están dejando sus likes! ¡Y se están suscribiendo! ¡Siento el poder! ¡Lo siento, lo siento! ¡Pero ya vámonos a mi casa antes de que lleguen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ojalá y cuando nos ataquen podamos vencerlos! ¡Uy! ¡Piechitas! ¡Vámonos! ¡Nupsi! ¡Sí, sí, sí! ¡Escapemos! ¡Corre, corre! ¡A ver por qué me hicieras! ¡Ciérrale, ciérrale! ¡Vámonos! ¡Nupsi! ¡Vámonos! ¡No, es de aquí! ¡Es maloso! ¡No! ¡Es que está Cartoon Cat! ¡Es notistada! ¡Ay! ¡Este nos descubrió que nos metimos en su cancha! ¡Ya la está enojado! ¡Sí, sí, sí! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Lo estoy pegando, Nupsi! ¡Ya está ahí! ¡No, no, no! ¡Lo tiramos! ¡Cuidado, Nupsi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Yo lo tiro! ¡Lo aviento! ¡Uy, ya vine! ¡Ayúdate! ¡Aviéntalo, Nupsi! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo tiramos! ¡Viene, viene! ¡No, es inteligente! ¡Ay, me muero! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ya casi lo vencemos! ¡Ya, Cachi, ya, Cachi! ¡Le estoy dando en sus orejas de perro! ¡Toma, perro feo! ¡Y siéntete, siéntete! ¡Como un perro, Kerench! ¡Perro pulgacho! ¡No comimos tus huesos! ¡No comimos tus huesos! ¡Cuidado, Nupsi! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mirad, Nupsi! ¡Yo lo río de pego! ¡Pégalo, Nupsi! ¡Pégale con el poder de los bebecitos! ¡Oh! ¡Lo vencimos! ¡Sí! ¡Vámonos, Bebé Nup! ¡Antes de que despierte su hermano! ¡Vámonos! ¡Sí, cierto, sí, cierto! ¡Virá que lo matamos! ¡Curre, curre, vámonos! ¡Escapemos, escapemos de aquí! ¡No voy a hacer que resiste a Cartoon Cat! ¡Y él es más poderoso, creo que el Cartoon Dog! ¡Vámonos!